En ese encuentro se estuvo hablando mucho sobre el amor y me pregunto que cuando hay mucho dolor, como una persona pasa por mucho dolor y mucho sufrimiento ¿qué es lo primero que tiene que hacer para abrir su corazón y así amar la vida? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? No sé si es lo primero pero siempre dejar el corazón abierto o sea, abrir el corazón o dejarlo abierto lo peor que puede suceder en la vida es que el dolor te cierre es un poco el gesto de un vidente el dolor te hace alisco dejar lugar a la caricia el dolor pide ser acariciado el dolor pide eso dejar lugar a la esperanza cuando el dolor se cierre en sí mismo es venenoso siempre cuando el dolor se deja ayudar, se deja acompañar cuando el dolor se abre a la ayuda de nuestro y es el mundo abrirse siempre abrirse gracias gracias aplausos 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 aplausos